¡Suscríbete al canal! 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 Yo me voy, yo me voy, yo me voy Que me están dando, me están dando No, voy a morir, voy a morir No, 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 no Por favor, no, por favor Esquiva, esquiva, esquiva Bien, 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 bien Venga, venga, venga Derecha, derecha No, 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 por favor Aguanta, aguanta, furgonetita mía Aguanta, aguanta, aguanta Oh, he llegado Uf, que buena, chaval Ahí tenéis la furgoneta Bien Misión Joder Oh, venga Pasta, pasta, pasta Pasta Claro que sí Joder, lo que me ha costado La puñetera misión, tío Joder Bueno, me gusta He de decirte que me gusta Pero bueno Entonces ¿Qué os vengo a decir? Bueno, pues Bueno, voy a ir al modo libre Obviamente Por si acaso Entonces Como se ha retrasado Grand Theft Auto V Pues claro Se han confirmado realmente Lo que son los requisitos De versión PC Que yo creo que muchos Estáis ansiosos por saber Cuáles son los requisitos Pues bueno Pide como mínimo ¿Dónde está mi coche? Venga, a ver Pide como mínimo Uy, un momento Voy a guardar esto Pide como mínimo Un Intel Core 2 Duo O sea, un Pentium O sea, un Pentium Quantum Intel Core 2 Duo Por supuesto Pero Pide 4 GB de RAM Pide también Lo que son Sí 4 GB de RAM Luego pide una tarjeta gráfica Pues que sea compatible Con Direx 9 O con Direx 10 Como máximo Luego también pide 60 GB Creo que era de disco duro A lo mejor me equivoco De todas formas Vosotros Dejármelo abajo En los comentarios Wow, mi primera misión Buen trabajo Estaremos en contacto Gracias, Gerald Eres muy bueno A ver, Simeón Joder, que manía Con los vehículos, tío Vale, perfecto Bueno, también ¿Qué es lo que más Pide el juego? Bueno, eso como mínimo Pero como máximo Pide un Intel Core I3 O I5 Creo recordar Entonces A ver ¿Qué más podemos hacer? Bueno Puedo intentar Curirme alguna partida O algún Bueno, cuando salga una partida Me apuntaré Por supuesto O a lo mejor hago alguna carrera Bueno, vamos a ver Si encuentro una carrera Y ya está Bueno, también he hecho una carrera Antes de nada Sí, he podido realizar Lo que es una carrera Aquí con el tutorial Y todo esto O sea, ya tengo algo De conocimientos Para crear carreras Y creo que lo he hecho Pues con algunos vehículos Un tanto Especiales Podemos decir O sea, son vehículos lentos O sea, que tampoco Os esperéis aquí Yo que sé Un vehículo de la hostia ¿Y esto por qué está en rojo? A ver ¿Qué pasa aquí? A ver Vamos a ver Aquí hay algo Que no me cuadra Aquí hay algo Pero Aquí ¿Qué pasa? Mata a los miembros De las bandas ¡Ostras, tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Ataque de bandas! ¡No! 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 ¡Hay que utilizar el método coche! ¡Método kit! ¡No! ¡Oh, chaval! ¡Qué muero! ¡Qué malo! ¡Qué muero! ¡Muy bien! ¡Qué malo que soy! Lo admito Bueno Eh, hostia Bueno, bueno Por lo menos no he perdido A grandes cosas ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Ataque de bandas en camino! ¡Alo! ¡Call of Duty! ¡Vamos! ¡Alo! ¡Call of Duty! ¡Vamos! 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 ¡Call of Duty! ¡Soy Call of Duty! ¡Juanjo Belli en camino! ¡Oh! ¡Qué te he dado, tío! Y encima ¡Sobrevive! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Muérete ya, hombre! ¡Eh! ¡Tú, tú, tú! ¡Sí, hombre! ¡Lo que me faltaba ya! Encima sobrevive ¡Venga, anda! ¡Hasta luego! ¿Vale? ¡No me acuerdo cuál es recargar! ¡A ver! ¿Dónde están las bandas? ¡Mataril-leril-leril-ler! ¡Venga, sale ahí! ¡Mataril-leril-leron! ¡Que te doy! ¡Venga, sal, niño! ¡Sal! ¡Venga, sal! ¡Si es que aquí hay uno escondido! ¡Míralo! ¡Joder, macho! ¡Qué malo soy! ¡Toma! ¡Hostia, escopetazo! ¡Oh, sí, nena! ¡Venga! ¡A cubrirse, a cubrirse! ¡Uf! ¡Necesito cubrirme! ¡No tengo...! ¡Buah, hombre! ¡Menuda mierda! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Balas! ¡Necesito balas! ¡Hostia, me matan, me matan! ¡Joder! ¡Uh, un autobús viejo! También quiero comprarme un autobús en Grand Theft Auto 5 O sea, quiero muchas cosas Lo sé, lo admito A ver, quietos ¡Bum! ¡Oh, escopetazo! ¡Siguiente! ¡Bum! ¡Oh, chaval! ¡Qué mal me ha dado! ¡Qué mal se me ha dado esa! Vale, vale, lo admito Y encima se me agotan las balas de la escopeta También he conseguido uno de los trofeos Que hay en este juego Que es atracar todas las tiendas De Grand Theft Auto 5 online Entonces he dicho ¡Hostia! ¡Eh! ¡Tengo este arma nueva! ¿Dónde vas tú, bicho? ¿Y tú a dónde vas, hombre? ¡Eh! Sí, hombre Como que tú te vas a ir Venga, anda Hasta luego, ¿vale? Hasta luego, Lucas ¡Ostras! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Joder! ¡Joder! ¿Pero cuánta gente hay aquí, tío? ¿En este vertedero? ¿En este cementerio de aviones? ¿Cuántos hay aquí? Vale Soy bueno con la pistola Venga ¡No tengo balas, tío! ¡A lo Call of Duty! ¡Vamos! Venga, venga A ver, aquí Aquí sé que hay alguien ¡Míralo, míralo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Joder, tío! ¿Pero qué le pasa a esta gente, tío? O sea, esta gente está mal ¡No! ¡Mírale qué campero! ¡Mírale qué campero! O sea, ¿hay camperos en Grand Theft Auto 5? ¡No jodas, tío! Entonces, bueno Dejarme abajo en los comentarios ¿Qué pensáis de... De lo que ha pasado con... Bueno, sí, digamos Este atraso de Grand Theft Auto 5 No sé si os parece bien ¿Os parece mal? O... No sé Dejádmelo en los comentarios, chicos Más que nada Para saber un poco Pues qué opináis, hombre Yo creo que me parece bien Que lo atrasen Porque, hombre Así demuestran De que si hay algún error O si se les ha dado mal Pues por lo menos Que digan ¡Oye! Por lo menos lo retrificamos Y eso es lo que deberían de hacer La mayoría de todas las empresas Que son, pues, de videojuegos Que no los hacen Que lo que hacen es ¡Buah! Sacamos el juego Y luego que los jugadores Sean como unos Beta Tester Que se dediquen a probar el juego Y ya está Y nosotros ponemos las actualizaciones Y ya está Pues no Deberíais de hacerlo Pues como hace Como hacen los de Rockstar Que ven algo que no les gusta Pero por lo menos Lo arreglan Y ya está Uy, este arma ¿Qué arma es, chaval? Oh, misión Ah, ataque de banda superada Bajas totales 15 Tiros a la cabeza 3 A bocajarro 1 Y... Vale ¿Solo eso? ¿Me llevo esa mierda? Venga, hombre, tío Ah, Dios Bueno Por lo menos He podido subir algo de nivel Eso es bueno Aunque no sé Cómo se recarga aquí ¿Cómo es? ¿Es con el triángulo? ¿Es con la X? ¿Es con esto? No Vale A ver, ¿qué armas tengo? Tengo un subfusil Pistola Ah, no, tengo dos Pistola de combate Subfusil Una escopeta Tengo un puño Un cuchillo Y un bate de béisbol Perfecto Y ahora ¿Cómo coño saco el coche de aquí? Es que esta es una buena idea A ver A ver cómo lo saco A ver Eso Hostia Oh, señor Bueno Entonces Eh, hostia Bueno He creado lo que es una carrera Entonces ¿Cuándo haré lo que es esa carrera? A lo mejor Si hay gente El fin de semana Pues Eh, el fin de semana que viene Por supuesto Pues hago lo que es esa Esa carrera Que no hay suficiente gente Bueno, pues no pasa nada A ver Una misión Todos sabemos que el FBI Escucha nuestras llamadas Ah, ya terminó A ver Voy a probar esta misión nueva Que a ver de qué es Eh, la voy a utilizar yo solo Obviamente Eh, desarmado Blindaje pesado Comprar toda la munición Vale Pues venga Eh, confirmar ajustes Jugar Juego yo solo No me importa Venga, va O sea, tengo Como tengo más munición Pues ahora claro Me pide más dinero A ver qué tal se nos da esta misión Si queréis más vídeos de misión Pues vosotros Dejádmelo abajo En los comentarios A ver Robo una furgoneta De los Delos Ostras, chaval Los Delos Me acuerdo yo Del Grand Theft Auto Eh, bueno De las expansiones Del Grand Theft Auto Que me acuerdo yo Que era muy buen juego O sea, me gustaba Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Qué pena Bueno, si habéis jugado al juego Mejor no os cuento el final O os cuento una escena Porque eso sería spoiler Y no quiero Venga, vamos Epa Venga, venga Bueno, me pondría la radio Los 40 Principales Pero bueno A ver, a ver, a ver Gilipollas Es que pa' qué Buah El tío es tonto El tío es tonto Epa 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 A ver Epa Uff Bueno, también Bueno, si consigo así Así con misiones Pues a lo mejor llego a Tener más cosas en el coche A lo mejor He descubierto de que puedo mejorar el EQ Que es lo de Transform Eh, lo de las velocidades Creo que es para Es un chip que tienen los Los coches Y esto creo que lo puedo transformar En algo más deportivo O sea, ya sería nivel 2 Tiene que estar bien Aunque también quiero cambiarle La caja de cambios Quiero cambiarle Bastantes cosas al coche Pero necesito pasta Lo primero Creo que Bueno, debo de matar a toda la gente Porque es imbécil Yo creo que lo que debería de hacer Es Eh Conseguir mucho dinero Para comprarme un piso Que hay mucha gente que me dice Juanjo, cómprate un piso Que vale unos ciento y pico mil dólares Y Eh Creo que tiene hasta Seis garajes ¿Me equivoco? Sí Creo que tiene unos cuantos garajes A ver Vamos a ver Robo una furgoneta A ver ¿Cuál puedo? No, no, no Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Tranquilos, tranquilos Que yo no voy a hacer nada No voy a hacer nada No voy a hacer nada Mira Ahora me vengo aquí Espera A ver si puedo Oh Que buena chaval Y con silencio No, no, no Me la llevo, me la llevo Lo siento señores Venga Me la llevo Arranca Vamos Perfecto Venga Pero que furgoneta de mierda es esta Hombre Motorista Vámonos Vámonos A ver Oh dios Oh dios Oh dios Venga Corre, corre Mira Tenéis salto vosotros Ala Tomad vito fresco Hombre Es que mira que llegan a ser pesados Ey Esta Oh Que bien han recreado la furgoneta del GTA IV Me encanta De verdad ¿A cuánto está? Un kilómetro Va Llego enseguida Hostia Venga Lalalalalala Llevo una furgoneta Y quita gilipollas Límite 50 Venga Eso es un chiste Límite 50 kilómetros por hora Pero que Venga Písale Písale No Pero es que es la misma furgoneta de Grand Theft Auto IV O sea Me gusta Me gusta Bueno Ha sido un poco Un poco como Copa y pega Pero bueno Pero Será posible Quita Quita Milipollas ¡Aaah! Pinieteros Vehículos que siempre tienen que meterse Cuando no les llama ¿Eh? Hala Tomad viento fresco Hombre Ya déjame en paz Eh tú Debería de comprarme alguna pistola de estas así Guapas Pero bueno Joder Es que ¡Uy! ¡Ah! Un tocón ¡Uf! No, no, no ¡Uy! Venga Ya llegamos Ya llegamos Y encima Creo que es Hacia donde está Trevor De puta madre Venga Venga Vamos Vamos Venga ¡Ey Dios! A ver Es por aquí ¿no? Ah no, no, no Marcha atrás A ver Un poco por aquí Un poco por allá Pero ¿Pero qué hace este coche aquí? ¿Qué hace este coche aquí? Alguien me lo explica Por favor ¿Ves? Mira Es el garaje de Trevor Te lo he dicho Hala Ahí está ¡Sí señor! He entregado la furgoneta Y a ver qué pasa ¡Ostras! ¿Lol? O sea ¿Me dice eso? ¡Y ya está! ¿Qué es esto tío? Bueno, bueno, bueno Oh pasta, pasta, pasta Pasta Uy Ya me queda poco para ser Nivel 24 Entonces bueno Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Entonces Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Más que nada Pues de una pequeña Misioncilla Que he estado realizando Si queréis que lo haga Estas misiones O queréis que lo haga En plan Live 2.0 O live streaming Dejádmelo abajo En los comentarios Por supuesto Y lo que yo digo siempre Comentar Suscribiros De darle a me gusta Favoritos Dejadme abajo En los comentarios Que os parece Que hayan atrasado El Grand Theft Auto 5 Si os parece bien O os parece mal O si están haciendo bien Porque quieren hacer Un muy buen juego O no sé Dejádmelo abajo En los comentarios Así que Yo me voy a ir En mi super coche Antes de nada Voy a ingresar El dinero Que eso luego Viene bien Para comprarme Lo que es la casa Ya tengo ya unos 20.000 dólares Y bueno A ver Voy a guardar esto Así Así Los 7.000 pavos Que me los voy a llevar Ahí está Perfecto Pues ya tengo 24.000 dólares Ya sé que muchos Tenéis un millón Pero porque os habéis comprado El juego así De primeras Y luego Mira lo que ha pasado Que si luego Había ataques Hacker y demás Etcétera Pero bueno amigos Pues yo creo que Lo voy a dejar por aquí Y ya sabéis chicos Comentar Suscribiros Darle me gusta A favoritos Y nos veremos En el próximo vídeo De Grand Theft Auto 5 Así que Nos vemos chicos Adiós